El tornado se fue, ahí está gente, el tornado hay que seguirlo, vamos, vamos a seguir el tornado gente, vamos a seguir el tornado, ahí está Tails volando ¿A dónde vas Tails? ¡Te vas a estrellar! ¡Tails te vas a estrellar! ¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Mr. Manner aquí reportando un nuevo video para ustedes, hoy les traigo el evento de aniversario de Sonic que yo sé que bueno, para ustedes, pues el evento, el aniversario fue el día de ayer, pero bueno, ahorita el aniversario, para mí es el aniversario todavía porque pues bueno, yo grabo en la noche y subo al día siguiente, pero bueno, les voy a decir de qué va a tratar el video vamos a estar mostrando los nuevos personajes que han salido para el evento, gente, cómo conseguir el evento más rápido, cómo conseguir regalos más rápido y también vamos a comprar este nuevo Chao de Sonic para ver qué tan bueno está, gente, porque ya tenemos el Chao de Knuckles y el Chao de Amy y nos falta solamente el Chao de Sonic, que de hecho hace tiempo me había preguntado por qué no habían sacado un Chao de Sonic antes si el juego pues es de Sonic, obviamente, entonces no tiene sentido que haya salido un Chao de Knuckles y luego un Chao de Amy y también, amigos, les voy a mostrar cómo se ve el Chao de Tails, el avión de Tails mientras está volando pero vamos a ver si podemos llenarlo y les voy a decir cómo llenarlo, de hecho, y les voy a mostrar también un secreto que hay en el mapa, gente porque encontré un secreto por accidente que se los voy a estar mostrando al final del video y también parece que va a haber un nuevo mapa, gente, que también les voy a mostrar el área donde va a estar al final del video pero bueno, vamos a comenzar, ok, voy a ponerme ya el personaje ya tengo el evento, el evento completito, gente solamente tengo que ponerme aquí el personaje ya está tenemos el Rey Sonic, gente esta skin me encanta porque me recuerda muchísimo a la skin de los Archi Comics, gente porque hay una, hay un, me recuerda mucho al Sonic de los Archi Comics porque hay un universo alterno donde Sonic envejece, cumple como 40 años, se casa con Sally y reina el planeta de, su planeta natal y tiene dos hijos y justamente así es como se viste o sea, tiene una capa roja y la corona y bueno, también tiene la espada de, tiene una espada pero bueno, pues aquí no la trae bueno, ahora sí, gente ¿cómo vamos a hacer para conseguir? miren, me encanta cómo se mueve la capa hasta la animaron y toda la cosa se ve muy, muy genial para que puedan conseguir el evento como les dije en el video anterior de Sonic Speed Simulator tienen que ir aquí tienen que ir a esta parte y van a tener que encantar su Chao para conseguir la estrella que es el, que es el poder del evento o que por alguna razón no se puede conseguir no se puede conseguir bueno, no aparece aquí no aparece aquí en la parte derecha pero se supone que sí lo puedes conseguir entonces miren, si yo me equipo si yo me equipo este Chao que está aquí no necesito, no necesito encantarlo si yo me lo equipo me voy al Chao tomo este, quito el de Amy que no necesito porque no quiero más experiencia y equipo este ahora tenemos se estaquean gente se acumulan entre los dos es como si tuviera 5 de evento y con esto podremos conseguir muchísimos más regalos gente para que puedan desbloquear a los personajes rápidamente y les recomiendo mucho irse a Hilltop y bueno aquí estos ok, les voy a explicar de que sirven estos regalos pero bueno, sí les recomiendo mucho irse a Hilltop gente vamos a irnos a Hilltop porque en Hilltop en Hilltop está la mayor cantidad es donde hay la mayor cantidad de de gemas y regalos y cosas de evento pero bueno yo no puedo gente porque acabo de hacer un rebirth y de que sirven estos regalos esos regalos que están aquí de Eggman pues simplemente les pegas y te dan muchos más regalos miren como pueden ver aquí decía que me dio 105 regalos obviamente me está dando un montón porque tengo los chavos de evento digo los chavos con el poder de multiplicador de evento pero vamos a ver cómo podemos activar al Tails gente no sé si lo vamos a lograr de hecho creo que ya despegó no, no, no aquí está cómo podemos activar cómo podemos llenar el combustible de la nave de Tails pues simplemente tenemos que ir a esos rings que están allá arriba los celestes solamente esos son los que llenan el motor el son los únicos que llenan el 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 combustible gente a ver me quiero subir aquí porque no puedo subirme aquí hay casi gente casi necesito un poco más de nivel para poder alcanzar ese oh qué difícil es subirse aquí tengo demasiada velocidad no alcanzo gente necesito más nivel ajá yo creo que con eso ya es suficiente a ver si les quiero mostrar les quiero mostrar les quiero mostrar les quiero mostrar cómo se llena pero me voy a tener que esperar a que aparezcan los globos gente pero sí ahí está ok hemos llenado uno se supone ya debería estar un poco más arriba sí ya subió un poco tenemos que completarlos todos esos para que Tails empiece a volar y empiece a soltar anillos por todo el escenario y así es como funcionan todos así es como funcionan todas las cosas del evento los globos te dan regalos también te dan regalos que te van a ayudar a completar el evento y también vas a te ayudan a alcanzar los anillos celestes que están ahí arriba que son los que hacen que Tails vuele así que vamos a por este venga hay que hacer no hay que hacer la pantalla la cámara más hacia atrás esto está un poco difícil de alcanzar se pudo gente se pudo ok vamos a ver cómo está el combustible de Tails vamos a ver cómo está el combustible de Tails porque creo que ya se va a completar creo que ya se va a completar todavía le falta gente todavía le falta vamos a ponernos de mientas al Sony clásico y ahorita les voy a mostrar dónde está el secreto aquí tenemos el Sony clásico qué bonito sí oh gente la forma en la que aparece es como uy miren cómo corre qué bonito gente cómo corre qué hermoso se ve bien genial gente esto es como un Sonic Utopia ahora es como estamos como en un Sonic Utopia gente y el sonido tiene el sonido clásico de las pindas qué hermoso qué hermoso gente y ahorita oh ojito ojito eso le dará combustible uy sí gente ya está nada ya está nada el tornado está volando el tornado el tornado se fue ahí está gente el tornado hay que seguirlo vamos vamos a seguir el tornado gente vamos a seguir el tornado ahí está Tails volando ¿a dónde vas Tails? te vas a estrellar Tails te vas a estrellar sigue a Tails ahí está gente estamos viendo el despegue de Tails si es el Tails clásico gente tal vez es el Tails clásico no lo alcanzo a ver no lo sé no lo alcanzo a ver gente tal vez si es el Tails clásico lo alcanzaron a ver yo no yo no gente wow ¿a dónde va el Tails? es el Tails clásico es el Tails clásico no lo alcanzo a ver gente a mí me parece que es el Tails clásico gente si es el Tails clásico definitivamente definitivamente es el Tails clásico gente que loco bueno ha llegado el momento de mostrarles el secreto gente el secreto está justo aquí ven al lado de Lost Valley ok van a ir aquí abajo donde está el puente el puente con anillos y luego van a entrar aquí lo encontré lo encontré por accidente gente una estatua dorada de Sonic celebrando el aniversario wow y también me olvidé mostrar algunas cosas gente como el Chao vamos a comprar este Chao de Sonic vamos a comprar los Robux y vamos a comprar el Chao de Sonic muy bien gente ya lo tenemos ahora si vamos a la tienda no a la tienda no a los personajes y vamos a buscar el Sonic a ver donde lo tenemos creo que ya nos lo pasamos ah tenemos aquí el Chao de regalo vamos a equiparlo y vamos a equipar este Sonic también para ver el Chao especial bueno primero gente voy a equipar voy a desequipar este y voy a equipar el de Amy ahí está tenemos a los tres Chaos temáticos gente aquí está el Sonic el Chao de Sonic que por fin lo tenemos no me dejas ver mi Chao el Chao de Sonic bien bonito gente se ve muy bien la verdad es que nos hacía falta ya tener un Chao de Sonic no puede ser que teníamos a Amy teníamos a Knuckles pero no teníamos a Sonic o sea no tenía sentido eso gente y luego vamos ojalá tengamos un Chao de Shadow estaría bien pero bien épico ahora sí antes de que de que terminemos el vídeo les voy a mostrar donde creo que va a estar el nuevo mapa el nuevo sí un nuevo mapa porque creo que encontré una zona esta gente esta zona esta zona se ve que va a haber una aquí va a haber un nuevo un nuevo escenario gente se ve que va a haber una nueva zona por aquí ahí está todo el espacio completo para poder poner una zona pero bueno gente espero que les haya gustado el vídeo de ser así por favor denle like compártelo y suscríbase no olviden activar la campanita y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal comentando mis vídeos compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo y nos vemos hasta la próxima chao no Gracias por ver el video.